Cambiamos de tema, para los habitantes de Guanajuato, la administración del ex gobernador Juan Manuel Oliva se define en una palabra, derroche. Acusan que no solo hubo gasto excesivo de recursos en obras innecesarias, sino también se adquirieron terrenos a precios inflados. Después de la compra de terrenos a una empresa fantasma para la construcción de la fallida de refinería en Salamanca, otro caso emblemático de corrupción y malos manejos que envolvió al gobierno de Juan Manuel Oliva en Guanajuato, tiene que ver con la construcción y las adecuaciones al Parque Expo Bicentenario, que recibió al Papa Benedicto XVI en marzo de 2012. El costo del inmueble superó los mil millones de pesos y hoy está convertido en un elefante blanco, porque desde un principio se escogió mal el lugar. El proyecto tenía estimado recibir 30 mil visitantes diarios y actualmente solo acuden 100. Primero los terrenos se compraron muy por arriba de su precio real y después, ante la premura por la llegada del sumo pontífice, se adjudicaron obras complementarias a los amigos sin previa licitación. El derroche de recursos no paró ahí. El llamado tren interurbano nunca se concretó, solo existió en papel, pero sí se gastaron más de mil millones de pesos en la compra de terrenos para obtener el derecho de vía a precios inflados, pagando hasta 12 veces más el valor de los predios. Hay varios tramos de esos terrenos que ya se adquirieron. El día de hoy están nuevamente reocupados por sus anteriores propietarios, porque el gobierno simplemente no compró la carrera y no hizo actos de posesión. En todos los casos, el ahora aspirante a la Secretaría General del PAN reservó la información para que no se puedan conocer sus pecados, que entre los terrenos de la refinería, el parque Bicentenario y el tren interurbano suman más de 3 mil millones de pesos, informó Ernesto Méndez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.